Amigos, buenos días. Son las 5 y media de la mañana y vamos a ver a un amigo que conocí hace 40, 45 años y que fue parte de nuestras vidas en el trabajo de la panadería. Acompáñenme, vámonos, está haciendo brío, vénganse. Estamos en la avenida Lázaro Cárdenas y vamos a meternos aquí en este callejoncito. Les digo, son las 5 y 30 y tantos minutos y cuando todos dormimos, mis amigos, mi pueblo, mi gente de Tel Llewapan trabaja. ¡Meche! Ya llegamos, buenos días. Buenos días. ¿Ya vas a acabar o no? No, todavía no. ¿Todavía no? O sea que nos va a dar chance todavía a hacer unas teleras. ¡Vale! ¡Eso! ¡No! Ahí está, amigos, miren. Vamos a probar unos bolillos, teleras, está haciendo también, ¿verdad? Sí. No, sí, pues falta esta masa, ¿cuál ya vas a acabar? ¿A qué hora se levantan a trabajar, Meche? A las 4 de la mañana. 4 de la mañana. Y esta masita del bolillo, ¿a qué horas la preparaste o la dejas ya preparada? No, no, casi ya va a estar. El asunto es que la tenemos que dejar reposar para que salgan los bolillos más o menos. O sea, ¿esta la pusiste anoche o hoy, en la mañana? No, no, no. Hoy, 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 hoy. Hoy, hoy. Sí, sí. Reposa unas 3, 4 horas, ¿no? No, por mucho una hora. ¿Una hora? Por mucho, sí. Una hora. Pues todavía me acuerdo, no creo que he cambiado. ¿Qué lleva? Salita, levadura, mantequita. No, lleva, lo que lleva es azúcar, sal. Ah, algo de azúcar. Azúcar, sal. El azúcar. La que debe de llevar. Azúcar es para que agarre el colorcito. El colorcito, o sea. Eso. No, si no se olvida. Ahorita nos vamos a hacer unas teleras. Ya me lavé las manos, ¿eh? No, no se vayan a enojar. Eso es lo bueno. Eh, sí, sí. A ver, amigos, miren. Gracias por ver nuestra página. Vean cómo se hace una muñeca, ¿eh? Esta se utiliza o se lleva en las ofrendas cuando alguien fallece. Sí. Se le lleva su muñequita si es hombre. Perdón, si es mujer, su muñequita. Y si es hombre, su muñeco. Miren. Aquí va a estar, aquí Mitch también está elaborando una muñeca, vean. Están sus brazos. Y vamos. Y como es mujer, pues lleva falda. Ya cuando es hombre, pues se le corta en medio y se hacen sus piecitos. Las piernas. Anda, ándale, las piernas. Sí, sí. Sus adornos son, ya después yo estuve por ahí buscándole. Son los huesos, ¿eh? Se me deja los huesos de los muertos. Pues me eche, toma este video que estamos haciendo como un agradecimiento, ¿eh? A lo que me enseñaste, a que tuviste paciencia. No, no, güey. Y no me regañaste tanto. No, pues antes se regañaba la gente. Ya hoy ya no, no regañas aquí. No, ya no, porque ahora luego nos aplican los derechos humanos. Y además ya no se dejan que los regañes, ¿eh? No, ya no, ya no se dejan, ahí te quedas. Sí, no, ya los tiempos han cambiado. Ahí está, amigos, terminada la muñeca. Esto antes, Meche, lo hacíamos a puro pulmón. A puro pulmón. Aquí están, miren, vean. Estos son la masa y ya le da forma. Ya se le da forma y ya sale el pampazo. Luego ya los vamos a ver doraditos. No, pues yo me acuerdo que ya iba en la... Cuando ya entré a la secundaria, ya pude hornear, ¿no? Ya, ya, bueno. Pues la becerra ya me dejaba hornear todo. Hasta que le quemamos un día todo. Es de los olijes, ¿no? No, no. No, es que lo que pasa es de que... Este... Pues... Yo me acuerdo cuando te mandaba para los canastos, pues... Sí, no. Yo le decía, no, pues fíjate que... Este... No, era una... Un desfafalle. Nada. Aquí es lo que estás haciendo, estás comprimiendo, apretando la masa. Sí, torneándolo. Torneándolo, ya estás torneando el bolillo. Gracias. Para que... Para que vean... Así, 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 y así. Ahí está. Pues lo agarró porque ya después estaba casado ya con la señora. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo bien, este... Claro y preciso. Todo este bolillo es hecho a mano. Es artesanal. Y vean, amigos de Diario Te Loloapan, yo... Pues siempre voy a insistir, ¿no? Y ahí le vamos a... A seguir diciéndolo una y mil veces. Entonces, lo más importante es nuestra gente trabajadora. Es muy importante reconocerlo, me eché esto, el trabajo. Y es un trabajo que se hace a diario y que... Sí, pues es para sobrevivir, es a lo mejor tu economía, pero... Pero igual también estás haciendo una labor a la sociedad, ¿no? Estás llevándole un pan, pues ahora sí que único. Aquí Te Loloapan Guerrero. Aquí ya se va encasillando, ¿verdad? Encajillando. Encajillando. Ándale, la palabra correcta es encajillando. Así como lo oyes. No lo tengo, la bronca es... Ay, quién me lo patrocina. Amigos, ya va, ahora sí. Ya se están cortando aquí los bolillos. Zajando. Zajando. Me corrige, me eche. Y ahora sí ya van para adentro. Van para adentro. El horno, como ustedes ven, es de barro. Y ya, este, fue cubierto aquí con lodito. Para que no se escape el calor. El vapor. Y el vapor, además. Y listo, amigos. Ya está saliendo el bolillo calientito. Calientito hasta su mesa. Un saludo para mis amigos, los bolilleros, que de verdad son los mejores bolillos que hay aquí. Pero, pues, aquí los de meche, creo que están igual. Ricos, sabrosos. Ahorita vamos a ver. A ver, a ver a qué sabe. Ahorita les vamos a dar el sabor. Muchachas. Muchachas. Para que anden. Ahí está, amigos. Ya, ya lo estamos probando. Calientito va a llegar ahorita a su casa, eh. Un gusto para todos ustedes que nos ven allá en los Estados Unidos y parte de la República Mexicana. Esto es lo que hace nuestra gente desde las 3, 4 de la mañana para tener este producto 100% natural, eh. Saludos para los hijos de Meche allá en los Estados Unidos. Hasta la Rubén. ¿Tú vas a la Rubén? Órale, pues. ¿Asta es la Rubén, se van? Sí. Órale, pues, sale. Órale, órale. Suerte. Salve, Meche. Gracias, eh. Gracias, que estés bien. El bolillo. Dios los bendiga, gracias. Amigos, consuman nuestros productos. El bolillo. De verdad. Consuman nuestros productos. No voy a estar en contra de las tiendas grandes, pero hay que consumir nuestros productos. El trabajo de nuestra gente honrada, trabajadora de aquí. Principalmente Mexicapán, pueblo viejo, telolopo, en Guerrero. Gracias por seguirnos.